Ay, por fin, por fin, se acaba el 2016, por fin, que ganas tenía ya, Dios, Pikachu, te voy a aplastar de la emoción A ver, a ver, a ver, a ver, Dani, céntrate Es cierto que este 2016 no ha sido el mejor año de mi vida, pero tampoco ha sido el peor, sinceramente, para qué engañarnos Pero, a ver, es lo que hay, ¿no? Espero con ganas 2017, con mucha energía y a ver qué me deparará Esperemos que sea un gran, gran año, eso sí, he de decir que este año habría sido mucho, mucho peor Si no tuviera detrás a toda esa gente que vive grandes momentos conmigo, ¿vale? Mi familia, Hugo Leire, que me hacen vivir grandes momentos, me río mucho con ellos Vuelvo a ser niño porque me vuelvo loco jugando con ellos Pues que son mis dos amores, ¿vale? A falta de tener una novia o una pareja Tengo mis dos amores que son mis sobrinos y ya está, punto Y se me cae la baba con ellos Y también, lógicamente, he de agradecer a todos mis amigos, a mis pa'friends, como yo digo Un besazo, mi segunda family Porque con ellos he vivido grandes momentos en PortAventura Pero también fuera, ¿vale? ¿Y quién me lo iba a decir? O sea, ¿qué me iba a decir a mí en 2015? Que iba a ir al salón del manga con Eva y con Gabri ¿Quién me lo iba a decir? Nadie, o sea, nadie lo podía prever Y Eva tenía ganas de volver O sea, 2017, o salón del cómic, o salón del manga Eva, tranquila, que vamos O sea, yo seguro que voy, o sea Fijo, que lo sepas Y Gabri, bueno, te puedes apuntar también También que me iba a decir a mí Que me iba a poner a bailar en mitad del salón del manga Una canción, la canción de Yo-Kai Watch Bueno, hacer el ridículo, intentar bailarla, mejor dicho O sea, no la habría pensado Locuras que se lo hago con Eva O sea, los dos estamos como una puta cabra Yo más Todavía hay que decirlo Y también el Aqualeón, o sea Una quedada del Aqualeón Venirse unos de Barcelona Bueno, Eva desde la otra punta Y gente de Vila Seca Para ir al Aqualeón O sea, a un parque acuático Que no iba yo desde el 2001 O sea, brutal O sea, brutalísimo Todavía nos quedan muchas cosas que hacer Bueno, este fin de año ya no O sea, este año ya no Pero el año que viene Muchísimas, muchísimas Momentazos en Portaventura Cenas Pikachu Pikachu Ha hecho grandes, grandes amigos En Portaventura este año Bueno, los dos Pikachus También Momentazos, ¿vale? Que he vivido con Personas Que tú dices Bueno, las he conocido Y ya está, pro Ya no las voy a ver más en mi vida O un hola y adiós Y ya está No Ellas son Laura ¿Vale? Laura C. H. Un beso para ti Y María Ángeles Villanova Familia, ¿vale? Ya me habéis escuchado En otros videoblogs Los conocí en una gala navidad Y hasta ahí Pro Pero es que este año O sea, he disfrutado con ellos Mucho O sea, he estado en el En el La cantina Viendo el espectáculo Disfrutando Y ellos que son unos Megafans de la cantina ¿Vale? Hemos hablado también Bueno, Pikachu Que lo adoran No sé ¿Qué puedo decir? Es que Son unas de esas personas Que me alegro De haberlas conocido Y no las hubiera conocido Si no hubiera sido Por la gala navidad Del año pasado O sea Eso no lo puedo negar Pero bueno Es que en realidad Casi todos Los amigos Con los que voy a PortAventura O me junto Los he conocido Gracias a eventos Salva, por ejemplo También Que hemos vivido Momentos Increíbles Oscar y Leandro También os mando aquí Un beso Que también Nos hemos reído Hemos tenido Nuestros momentos McDonald's Bueno, un par de veces Y Mombasa Oye, este año He ido mucho Mucho A comer al Mombasa Con ellos Y bueno Risas Las risas Han estado aseguradas Salva Que voy a decir de salva Salva Mi loco de Zaragoza Que lo adoro Y lo quiero Lástima Lástima eso La distancia Que nos vemos muy poco Porque Viviríamos momentos Mucho más épicos Ahora me viene a la mente ¿Vale? Una noche blanca No recuerdo cual fue Creo que fue la americana En la que estábamos Con Pokémon Go ¿Vale? Y él estaba allí Jugando Pokémon Go Y yo le puse a Pikachu delante Y dice Mira, un Pikachu salvaje apareció O sea Es una anécdota un poco cutre ¿Vale? Y si no habéis jugado a Pokémon Go No os hará gracia Pero a mí me hizo mucha gracia O sea, momentazos Costa Garibas también Antonio Antuniet No me olvido de ti Que este año Entre trabajos Y todo el rollo Nos hemos visto poco Para ir a PortAventura Pero bueno Tenemos pendiente ¿Vale? Tenemos pendiente Si los reyes Se portan bien Un maratón De las películas De la purga ¿Vale? Y con la obra también Maratón y Chile Con carne By Damar Loth Para 2017 Prometido También he vivido Buenos momentos Con Aida y con Carme Las fiestas Estas en casa de Aida Que hacemos cenas Nuestra gran cena De Eurovisión Que ya es un clásico A la que este año Se apuntó Antonio Fue mítica Con M&M's M&M's no podían faltar Que este año O sea Me he viciado De los M&M's Puto PortAventura ¿Sabes? Esto de poner M&M's allí Es lo peor Que podía haber hecho Ahora siempre Que voy a PortAventura M&M's O estoy en casa Y se me antoja comer M&M's Mi capricho del año Digamos M&M's El capricho By Damar Loth 2016 ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más? Es que Realmente Cuando hago este vídeo Blog No tengo pensado Lo que quiero decir O sea Lo digo todo Tal como sale ¿Vale? Porque Lo encuentro más natural Y como que me sale Más del corazón Bueno Yo en sí siempre soy natural ¿No? Yo siempre digo lo que pienso A alguien le gusta Dos piedras Mira Hablando de dos piedras Este año Todos los momentos Que he vivido Han sido con la gente Que yo he querido Vivirlos ¿Vale? Todas esas personas Que están actualmente En mi vida Con los que he disfrutado Momentos Ya sea Portaventura Escenas Etcétera Etcétera Son los que yo considero Actualmente Mis amigos ¿Vale? Y Con nuestras cosas Buenas y malas Siguen ahí ¿Vale? Y eso para mí Es algo Importante No me quiero enrollar Mucho más que nada Porque yo Hacer estos video Mensajes Estos video Vlogs Me sale La ñoñería Y puedo acabar Llorando Y no quiero Sería un puntazo ¿Vale? Para acabar el año O sea Estoy segurísimo Y os encantaría Y os encantaría Pero no 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 Como diría Cierta folclórica No Cierta folclórica No Como diría Cierta princesa No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar Yo y mis imitaciones Guau Perfectas Guau ¿Sabes de que a quien estaba imitándolo? No Pues yo tampoco En fin También mención especial Para esa mafia Esa mafia Que tanto adoro Que hemos compartido Pequeñitos momentos Pero siempre es un placer Encontrarme con vosotros Un besazo A esa mafa A esa mafa Esa mafia De artesas Sara And family Mua 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 Estoy muy besucor Hoy tengo un día muy tonto Pero es que fin de año Fin de año Me he puesto guapo Como veis En fin En fin En fin En fin En fin Y ahora parezco tonto A Elena Ya tenía que enviar un mensaje especial Porque la veo muy poco Y los momentos en que la he visto O sea Me ha encantado Momento locura O sea Tenemos que vernos más Es que tenemos que hacer un día Una cena Lástima que es eso Que uno Viven en Barcelona Otro en Lleida Yo en Chanta Oliva Otro en Vila Seca Estamos todos desperdigados Pero me encantaría este 2017 Y lo digo en serio Me encantaría un día No sé Ir a cenar A No digo a Vila Seca Ya A Vila Nova O algún sitio de estos Vale Que nos pilla todos bien Y hacer una cena Y luego salir de cachondeo O sea Me encantaría Me encantaría O sea Es algo Que Que me falta Que me ha faltado Más salidas Con los amigos De cachondeo De fiesta No me quiero enrollar mucho más Porque si no Ya sabéis Yo cuando me enrollo Me enrollo más que una perciana No me caigo ni debajo del agua Y puedo seguir Y seguir Y seguir Y me van a dar las uvas Nunca mejor dicho En fin Para acabar Solo deciros Que espero Que este 2017 Se os cumplan Todos vuestros sueños Los míos también Lógicamente Si no No ¿Para qué grabo esto? ¿Para qué? Y Que quiero vivir Muchos más momentos Muchos más epic moments Con todos Mis Pa Friends Y con Aida y Karma También Vale Con vosotras No me olvido Nuestras sesiones de cine Nuestros cotilleos Disfraces en carnaval Ojo Ojo Nuestros disfraces de carnaval Que ya los estamos preparando Ojo Ojo Como vamos a ver disfrazados Aida y yo Será épico O sea Épico A ver si ya De una vez Amazon Me envía Lo que estoy esperando Que ya vas con retraso Y me van a dar Las uvas Nunca mejor dicho Pero en fin A ver Dani Dani A ver Despídete Como Dios manda Que ya te vas otra vez Por las ramas Y no puede ser Ven aquí Pikachu Me despido Con Pikachu Y ahora Si que si Feliz Año Nuevo A todos Nos vemos En 2017 En PortAventura O donde haga falta Adiós Uy espera Para acabar Solo me queda por decir Esto es lo que hay Pikachu Tu primer fin de año En Villa Aceituna Que bien Esas vocecitas Es que parezco Super Megamonger Ha 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 Gracias.